Bandito, ya estamos aquí de regreso y tengo nada más y nada menos que al señor Beto Cuevas. Beto, bienvenido, bienvenido a Light TV. Feliz de estar en Light TV, para mí siempre es como volver a casa. Tengo historia con Light TV, así que feliz, feliz de estar acá. Oye, a ver Beto, ¿cómo siente sacar un material después de siete años? Pues se siente muy bien. No había sacado material porque he estado haciendo también otras cosas, pero es muy lindo diversificarse y volver al primer amor, que es la música. Grabar, escribir canciones, es algo que me gusta mucho hacer y con mucho gusto lo comparto. La gente viene desde hace mucho tiempo pidiéndome un disco nuevo y ya lo van a tener. Oye, ¿y Colateral trae un poquito toda esta onda urbana, reggaetón, latinona, latinona o sigue siendo muy cerquita de tus raíces, que es el rock y por ahí un poquito pop? Cuéntame. No, mira, este disco no es un disco que tiene nada de sonido urbano, porque realmente no es lo mío y tampoco lo he experimentado, pero sí es un disco muy melódico. No sé si sea particularmente en su totalidad un disco muy rock, pero sí tiene, por ejemplo, hay una canción que van a poder escuchar muy pronto que se llama Requiem de Amor, que es como si fuese una canción sacada de los años 50, pero es una canción nueva. Entonces muchos van a decir, oye, qué buen cover, ¿de quién es originalmente esa canción? Es una canción originalmente mía. Inédita. Y justamente de eso, ¿cómo estás sintiendo ahorita como la escena de la música? ¿Cómo sientes que a dónde va? Sobre todo la escena de la música latina. Al final de cuentas estamos aquí celebrando los Grammys 2019, que son los Grammys latinos, la mayor celebración de la música. ¿Cómo tú, siendo parte de la industria, siendo cantautor, compositor, productor, ¿cómo sientes que a dónde va la parte de la música latina? Bueno, yo pienso que el mundo de la música latina es un mundo muy dinámico que está constantemente moviéndose y constantemente evolucionando. El mundo del pop latino se convirtió en música urbana desde hace bastantes años y creo que ahora está de a poco moviéndose y están como volviendo a resurgir estilos que habían estado de alguna manera un poquito dormidos y que están volviendo a generarse. Entonces yo creo que en los próximos dos, tres años vamos a ver grandes cambios en la industria de la música latina particularmente. Y tú, por ejemplo, ¿cómo le haces como para siempre ser fiel a tu estilo, siempre ser fiel a tu esencia y no irte por el lado de, híjole, ya como todo el mundo está haciendo urbano, como todo el mundo está haciendo reggaetón, ahora yo también le voy a entrar. O sea, ¿cómo has logrado mediar esas dos cosas y quedarte bien plantado en tu sello y en tu sonido? A ver, yo nunca he estado pendiente mucho de qué es lo que está pegando porque me gusta así tratar de lo posible de ser original. Entonces cuando todo el mundo va hacia un lado, yo tengo la tendencia más bien de ir para el otro lado. Ese es el tipo de persona que yo soy. Pero a mí me gusta la melodía y tampoco me siento prisionero de un género musical. O sea, como que yo partí haciendo rock en español y tengo solamente que hacer eso. Al contrario, me gusta de repente cantar melodías bonitas, buenas letras, buenas composiciones. Pero puede ser que un día, no sé, quiera hacer un disco sinfónico y lo haga. De hecho, ahora estoy haciendo Jesucristo Superestrella, que es una ópera rock, pero de todas maneras tiene una impronta de canto lírico hasta un cierto punto. Entonces todas esas cosas son nuevas experiencias que de todas maneras me están alimentando. para hacer nuevas composiciones y nuevas cosas el día de mañana. No, y es que aparte del teatro musical, que evidentemente requiere de otro tipo de, digamos, de entrenamiento, ¿no? ¿Cómo sentiste ahí cruzarte? No, buenísimo. Estuvo bueno, ¿no? Proyección vocal. O sea, al principio cuando escuchaba la obra ya de una manera más objetiva porque había aceptado hacerlo, yo decía, guau, ¿cómo voy a proyectar esas notas? Porque había unas notas que yo en principio hacía como falsete, muy suavecitas, y después aprendí a hacer sonar la cabeza y que realmente la gente escuche lo que estoy diciendo y que lo escuche con fuerza. Entonces es muy bueno, pero en el caso del teatro musical tiene mucho que ver la parte actoral. O sea, cuando tú le pones una intención emocional, la voz sale. Y algo que le quisieras decir a toda nuestra audiencia, sobre todo a la chaviza que está intentando sacar un disco, que está intentando sacar una rola, está en su casa, con su computadora, ¿qué le gustaría? Pues yo les diría a todas las nuevas generaciones, a la chaviza, como le dices tú, que no se preocupen de aspectos de tener que entrar a un estudio gigantesco para que suene grande. Uno hoy en día tiene la tecnología en un laptop con buenas aplicaciones para hacer un disco que suene espectacularmente bien. Lo que importa es que las canciones sean buenas. Y para eso hay que, bueno, simplemente dejar de pensar y empezar a fluir y dejar que las palabras realmente hablen lo que uno tiene dentro del corazón para que realmente eso le llegue al corazón a otras personas y ahí se va produciendo como una especie de reacción en cadena y de repente una persona que no tiene ni siquiera un contrato discográfico puede terminar siendo el gran ganador de los Grammys el año que viene. Qué lindo, porque yo siento que la creatividad también tiene que entrar dentro de espacios de disciplina, ¿no? O sea, se tiene que poner uno a hacer, a hacer y a hacer y en el hacer pasa la creación, ¿no? Pues Pablo Picasso decía, yo no sé dónde está la inspiración, pero cuando me encuentre, que me encuentre trabajando. Eso. Beto, mil gracias por darte la vuelta. Estoy feliz de tener la oportunidad de verte de nuevo y platicar contigo. Me encanta que estés celebrando esta fiestota de los Grammys 2019. Muchas gracias. ¡Regresamos!